De la Liga de Honor estuvo jugando en el equipo B Viene Ribeira, lanzamiento y el empate 1 a 1 Dalí que estuvo jugando en el equipo B Que el año pasado salió campeón del Super 8 River, refuerzo, va a ser refuerzo en la Nacional Uno de los mejores pivot de la Liga La bola para el extremo y está... Gol de Bianca Maza No pudo Bonner 3 a 3, rápido partido Tienen en la DBN esto de defender y correr Ribeira, reami, agarra todo La China también La China también, la revancha de Lu Reami Gol, ahora sí Dos tiros por un peso, el segundo le salió Y sale disparado Penote otra vez Para la 10, jugando con Reami Conexión fallida Juega piso, pelota larga Va Bilchan que juega Eka Y está la bola del extremo Gol Tuya mía para nada Flores Y la 8, marca el 8 a 8 Toda la colaboración de Acosta En una sola jugada Primero Mica Corimberto ayudando ahí a recuperar la pelota Y en el lateral derecho está Maya Acosta ¿Sí? Con Manu Piso Experiencia en ambos laterales ¡Viene Mila! Gol de Vicente López La orden de Ciso fue clara Si no van a salir a cajotear desde afuera Bloque de Vilo ahí en el fondo Y ella responde como siempre Dos para el final Partidazo en la pantalla de Deporte B En este comienzo del clausura Había bola de remolque con Reami Lula dice Pero el niño enterado estaba Juega Mulet Acelera ahora Viene la respuesta para Milchansky Milchansky Bola al extremo ¡Va Massa! ¡Massa! Gol de Acosta Pero también es para remolque Remolque Ahora sí con Reami Aflojando la muñeca Luz Reami Se rearma a Vilo Para poner Viendo un partidazo Con el equipazo de FMVal Televisión En la pantalla de Deporte B Aquí viene Eka Páez Para Lara ¡Oh! El gol de Lara Para poner la historia 17-16 Y que no puede Viene Flores Flores Casi Reami se va Protesta a su verbia Y viene Bianca Maza ¡Oh! Gol de Acosta Con defensa y con contra Llegando a los 10 del segundo tiempo 18 iguales Así el público presenta Bueno Hay clima y hay juego De Vicente López Le hicieron La de Infantiles El famoso pase y va Empiezo a ver a Ciso Lo veo a su verbia El juego de ajedrez Propuesto por los entrenadores A ver quién mueve mejor las piezas Va Moreno El 2 contra 2 Va Remol ¡Qué reami! ¡Oh! Gol y alguien se va a ir Querida Estefi León Alguien se va a ir Tiene a Lula y Balsas Y aún así Tiene una cantidad Alternativa tremenda Gutiérrez que En sus inicios Era lateral Lateral derecho Es Dani Moreno Con un fierro en el brazo Es el tren Que necesita Acosta Es la señal A ver si lo aprovecha Manu Viene el ARA Gol de Acosta Que revive Que termina encima Con paliza Le sacó 6 de diferencia Y va por más Le quiere sacar 7 Va Moreno ¡Oh! Gol de Vilo Lo rompió todo Acosta El equipo deshizo Ahora Termina el partido Victoria de Vicente López 34-27 En la casa del handball De la mano de Bonner y compañía 3 puntos de oro Buenas Estamos acá entonces Con Martina Bonner La figura para nosotros Del partido Que se está recuperando De un partido muy intenso ¿No? ¿Cómo lo viviste desde adentro? Sí, la verdad que fue Muy intenso Muy físico Hace un poco de calor también Pero bueno La verdad que Creo que hicimos un buen partido En los 60 minutos Quizás el primer tiempo Nos costó un poquito más Por momentos la definición Pero bueno Por suerte Se nos abrió el arco Y pudimos ahí ponernos Gol a gol Y bueno Después quedó Hablábamos de que quizás En el primer tiempo Costó un poco Encontrar la defensa El arco también Después en el segundo tiempo No sé si fue lectura O ya que entraste Más en partido Empezaste a sacar Una bocha atrás de otra Sobre todo también en 6 metros Bochones muy importantes Sí, al principio del partido Me costó mucho A veces puede pasar Iba y no llegaba O quizás Bueno Siempre las primeras fechas Son difíciles De encarar Pero bueno Por suerte Me mantuve concentrada Y pudieron empezar a salir Primera fecha Vienen de un subcampeonato Que es muy importante ¿A qué aspiran Esta segunda mitad de año? Teniendo en cuenta Que acaban de bajar Un candidato Como es Acosta Y a pelear arriba Este era uno de los partidos Que habíamos perdido En la apertura Así que eso es importante El objetivo principal Es clasificar al Nacional A Y bueno Y lo que venga después Si podemos pelear arriba Siempre vamos a intentar pelear Muchísimas gracias No sé si querés Mandarle un saludo a alguien A mi familia A mi mamá A mi hermana A mi papá A mis hermanas Eso Muchas gracias Y felicitaciones Entonces por el partidazo Y por esta primera victoria Martina Bonner Entonces La rompió toda Martu